El ladrón simula que su víctima se ganó un viaje o un artículo costoso para extraer de esta manera información de las tarjetas de crédito y luego hacer transacciones virtuales. Si bien es muy fácil prevenir este delito ponga mucho cuidado con la habilidad de los estafadores y evite caer. El gancho para atraer a personas incautas por lo general es que se hizo acreedor a un premio pero además conocen mucho de la información personal, aspecto que da mucha confianza. Recibí una llamada telefónica a través de la cual me dijeron que yo había ganado un viaje a Cartagena. En ese momento le dicen a uno los datos personales que si uno los puede confirmar, me dicen que si yo me llamo, pues dame el nombre completo, que si mi número de cédula es tal, que si mi número de tarjeta es tal. Y lo extraño es que después de la conversación me dijeron que si yo les podía dar el número de vencimiento de la tarjeta de crédito, lo cual ahí yo me di cuenta que era una estafa. Esta persona no cayó en la trampa, pero muchas sí caen en las redes de estos delincuentes. Cuando ellos llaman, manejan una capacidad para enredar a las personas y que les facilite información como cédula, información de la cuenta, números de verificación de tarjetas. Con esa información, cuando ellos la tienen, es muy fácil de que posteriormente hagan compras por internet o hagan transacciones no consentidas. Las autoridades dan dos recomendaciones fundamentales. La primera es no proporcionar información personal ni por teléfono ni por redes sociales, sino directamente con las entidades bancarias. La segunda es denunciar, pues los organismos de seguridad cuentan con las herramientas necesarias para dar con los responsables. La recomendación es no dar información por teléfono, tampoco por internet, no responder correos de personas que no se conocen, no dar clic en algunos links que le llegan correos electrónicos haciéndose pasar por entidades bancarias. En todo caso, no entrega información personal por ningún medio virtual ni en presencia de desconocidos. La prudencia, esa que hace verdaderos sabios, es la mejor consejera y la manera más segura de velar por su dinero.